Hemos decidido, tomado la decisión de abrir nuevamente la inscripción a aspirantes a bomberos, de los cuales, bueno, a partir de ayer hasta el 30 de septiembre está abierta la inscripción, solamente los interesados tienen que traer una fotocopia del DNI con un teléfono de contacto y cuando finalice el 30 de septiembre la fecha de inscripción, nosotros ahí los vamos a llamar a todos y los vamos a citar a una reunión para explicarles los pasos siguientes. Entonces, como yo comentaba, nosotros ya tenemos un grupo de cuerpos femeninos de bomberos, así que está abierta la inscripción para todo el público y las edades son de 17 años a 30 años. Buscamos una edad, porque nosotros después lleva 20 años, tenemos que estar dentro del servicio, entonces buscamos una edad media para que la gente se sienta más completo. Hablando un poco de la inscripción, nos comentabas que tenías una página de Facebook para decirle a la gente dónde pueden también anotarse. Sí, donde se pueden informar. Anotarse sí o sí tienen que venir al cuartel y dejar los datos acá y dejárselo al cuartelero con la fotocopia, pero sí para interiorizarse un poco, nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Prensa, Bombero, Voluntario, Salto, de los cuales la gente puede ingresar ahí, solicitar primero la amistad y después interiorizarse de toda la información que tenemos ahí. Hablando un poco, para contarle a la gente, ¿en qué consiste hoy por hoy ser bombero voluntario? Bueno, nosotros... ¿Qué pregunta? Es una pregunta que siempre a todos los bomberos nos es muy difícil de contestar. Pero bueno, fundamentalmente nosotros lo que consiste primero es tener tiempo, porque bomberos nos llevan mucho tiempo y después mucha voluntad, responsabilidad, de los cuales no es fácil ser bombero voluntario, pero la verdad que es una vocación muy hermosa, muy linda, así que bueno, nosotros estamos... Es muy difícil la respuesta a veces contestar ese tipo de cosas, porque todos vamos a decir algo distinto, pero una satisfacción linda. Bueno, nosotros te agradecemos mucho, esperemos que como vaticinaste no pase nada hasta fin de año en relación al tiempo y que estos fuertes vientos sean solamente una amenaza. Sí, bueno, Dios quiera que sí, que sea así, que ya termine la alerta de la corriente del niño y bueno, podamos, más que nada la gente que fue a afectar a las naciones se sienta más tranquilo y sepa que no va a vivir algo así, porque la verdad que no fue nada agradable para nosotros, para nadie, de los cuales, bueno, esperemos que no vamos a vivir algo así y podamos estar preparados el día que ocurra algo por el estilo, estar preparados y poder dar respuesta. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.